Hola mi gente de Sweetwater, estoy aquí en la bodega en 114 00 West Flagler Street, a donde dice que tienen los mejores chicharrones en Miami. Vamos a ver. Hey Sweetwater, estamos aquí con Lázaro Acosta, el dueño aquí de la bodega. Lázaro, ¿cuánto has estado en el negocio? Bueno, verdaderamente yo empecé aquí en el 2001. Llevo 18 años ya aquí en este local. Este es un mercado que está aquí desde el año 80, pero yo siendo el dueño, yo empecé en el 2001. Normalmente esto es una bodega de barrio, una bodega normal que se vende todo tipo de cosas. Lo que es la carnicería, lo que es la comida por libra, todo eso lo empecé yo unos años después, porque convertí todo esto, todo lo que es la parte de la comida cocinada. Y veo que tienen comida aquí cocinada, como completa, que pueden comer comida por la libra, pero los chicharrones. Háblame de los chicharrones, que son especiales. Bueno, los chicharrones ha sido lo que verdaderamente hizo crecer este negocio. Un día empezamos a freír chicharrones, eso se empezó, se empezaron friendo 4 o 5 libras a la semana y eso fue creciendo, que se ha convertido que se fríen de 6 a 7 mil libras semanales de lo que es la barrigada de puerco. La calidad ha sido lo que verdaderamente ha hecho que los chicharrones hayan crecido. El chicharrón viene, se llama chicharrón, pero verdaderamente tiene su pellejito tostado y tiene carne. Es la barrigada de cerdo frita. Y así fueron creciendo y creciendo y empezaron a venir los clientes a probar los chicharrones y fue incrementando la venta de eso. Por ejemplo, un sábado, un domingo a veces hay una espera de 5, 10, 15, 20 minutos esperando los chicharrones. Y así fue creciendo. Y sé que cuando empezamos aquí hoy por la mañana había un señor que compró chicharrones para llevárselos a los hijos en Nueva York porque los hijos no podían vivir sin los chicharrones de Lázaro aquí en la bodega. Mi nombre es Pedro, estamos aquí en la bodega aquí en Sweetwater y estoy aquí con Ramón García. Nosotros aquí en Sweetwater tenemos la bodega que tiene los mejores chicharrones en Miami. Y Ramón te va a decir por qué. Bueno, sí, efectivamente. Yo tengo, es decir, 30 años de vivir en Sigure y toda mi vida he comido chicharrones de la bodeguita porque en ninguna parte de aquí en Miami van a encontrar un chicharrones con esa calidad, el gusto, el favor. Y siempre vengo a comprar aquí ese chicharrones. Pero viniste hoy a comprar chicharrones para quién? Y a dónde se lo voy a ver? Exactamente. Yo hoy estoy saliendo, voy para Carolina del Norte y después voy para Nueva York porque ahí tengo unos hijos. Y entonces mis hijos siempre me encargan que yo le lleve el chicharrón de aquí. Entonces yo como voy a salir hoy, ya compré el chicharroncito, yo le llevo el chicharrón a mis hijos allá. El chicharrón de la bodeguita. Gracias. Bueno, Sweetwater lo vieron aquí primero. Los mejores chicharrones de Miami están aquí en la bodega. Estoy aquí con el dueño Lázaro. Los invitamos a todos ustedes a venir aquí a comer. La comida es riquísimo, fresco, hecho todos los días. Te veremos ahorita.